Antes de decirles un mensaje especial Yo no sé qué religión tengan, qué religión profesen Pero quiero decirles Baby, baby, yeah Baby, baby, yeah I don't want the moment you got I don't want to be by Cause you're silly Baby, baby Death trip Black acid Death into shit Death trip Black acid Death into shit Can't trip like I do Okay, baby, yeah Baby, yeah Yeah What we gonna do ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!